La danza, por supuesto, por vestuarios, las líneas, los cortes, las proporciones del cuerpo, por otro lado, el flamenco, que crecí mucho con el flamenco y el arte y la pasión, los colores, las telas que usan, me influye mucho también. Y últimamente diré que de la cultura azteca, que es de mis antepasados, que también eran modistas en su tiempo y hacían cosas muy, muy bonitas. Para mí, un poco como el couture. Por supuesto, muy importante también el flamenco. He crecido con el flamenco y con un hermano y una hermana, que son bailadores. Y la pasión, los colores, el arte, la expresión, me influye mucho. Bueno, trabajo con otros tejidos también, pero la piel para mí me permite ser un poco más creativo, artístico, porque se puede trabajar de muchas maneras. Además, en España en particular, me he enterado que la piel tiene una calidad que no tienen en muchos países. Y, no sé, me he enamorado un poco con la piel de España. He aprendido lo más posible las tradiciones españolas, porque tienen muchos, muchos años de trabajándolo. Pero, a la vez, voy experimentando e intentando nuevas cosas, nuevas maneras de manipularlo, cortarlo, pintarlo. Y eso me permite hacer unas cosas muy originales. Y eso me permite hacer unas cosas muy originales. ¡Gracias!